muy bien amigos muy pero muy buen día que creen andamos de regreso en burlington hoy nos tocó ya ven no nada más grabamos de ross sino que también burlington iba entrando cuando de repente veo que están poniendo estos sets de relojitos de 20 dólares de us polo tienen así tenían este sacaron varios este tiene una roja y una negra tienen este otro también sacaron los digitales de us polo que son estos prende ahí está estos son de solamente 15 dólares más us polo pero este viene acompañado de sus pulseras y en 25 dólares tienen todos estos y estos ya son de otra marca parece que el lucky brand si dice que es piel genuina mis amigas y es de 28 dólares 97 dólares que subió un dólar y luego aquí tienen el set de dos digitales de us polo por 25 dólares y los tienen así aquí en burlington también ya están trayendo todo esto como pueden ver bueno acá están los relojes lo del día del duende sillón este es de solamente 7 dólares y creo que eso es la misma cosa bueno está volteado lo que hace lo tiene en el centro pero no va a ser del mismo precio 8 dólares por este toallitas para la cocina en 6 dólares estos de snoopy donde quieras se meten en todo lo navideño lo tenían y ahora también en esto a ver este es de 7 y aquí tenemos un set de 3 tablitas que son así esas son de 8 dólares a ver algo de mini que veo aquí 8 dólares 4 por ese y vean qué hermosas las plantitas todo bello 13 dólares por esta que me gustó 8 dólares y dejen le damos para atrás quiero ver el ramito de limones a mí me encantan los 10 dólares por este en perfumes tienen bastantito pero empezamos con este de mart jacobs y este mis amigas dice que es de 30 dolaritos y son 50 mililitros como buscan esos la verdad dense canuro de 25 dólares de 25 dólares siempre el precio bajo paris hilton en 12 a ver algo que no hemos mirado antes pero este que es seduction o no es seducto es de 15 dólares y creo que es de hombre por si tiene 100 mililitros es el pingüinito dice que tiene 100 mililitros y este es de solamente 11 dólares yo nunca he usado más bien mis niños nunca van a usar de ese vencenuro en 20 dólares y son 30 mililitros nautica blue y saben que estos son súper baratos pero saben que no se vendría el precio shock one este creo que va a ser de hombre verdad es de 20 dólares y tiene 100 mililitros así que es el grande anda buscando el de mujer aquí tienen uno que solamente por la caja lo compraría si está muy bonita me encanta el color este es de 20 dólares y dice que son 75 mililitros y vamos a mirar bolsitas y luego nos vamos a otra sección ok seca esta es de 50 dólares mis amigas y está como a charladita blanca de la marca chiqui en white 50 dólares qué bonita me gusta el café con el café con el color blanco cremita está muy bella aquí tienen otra seca igual media charolada esta es de 70 dólares 50 por esta de la marca chiqui en white y esto tiene cierre en la parte de arriba que y vean esta una que es grande y botota mis amigas cierra con un botón ahí y esta es de 50 dólares tienen esta otra 10 50 dólares cierra también con un botón ahí y esta es idéntica que la blanca que les acabo de enseñar pero en diferente color me imagino que el precio va a ser de 50 estas ya las miramos el otro día ok son las 10 grandototas que cierran con un botón de la parte de arriba y son de 48 dólares ven esa hermosura para estos días calientitos que se acercan 48 dólares cierra con un botón se acuerdan que miramos un monedero chiquito que le va a esta qué bonito que tienen más 10 más y más 10 40 dólares por esta uy esta me gusta es de 45 dólares tiene cierre en la parte de arriba estimar en que viene acompañada con una muñequera en 40 más 10 pero en diferente tono 40 dólares por esta es un poquito más grande cita pero también cuesta 40 dólares cierra con un botón y trae su monedero incluido esta cierra con cierre y vean las bolsitas que están llegando que diferentes 43 dólares por esta cierran la parte de arriba y la agarradera o la amarradera es así que diferente es verdad y vean esa yo me quiero llevar todo 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 45 dólares por esta esta me encanta el material es suavecito aquí tienen otra que es de 35 dólares para spani creo que todo esto debajo ya lo miramos la vez pasada que nos vimos aquí bueno estas creo que se las enseñe pero están llegando a hacer las enseñe creo que en lila y están de 35 dólares es el precio es un monedero ahí la correa es así pero las tienen ahora en blanco estas y las miramos la vez pasada son las lluvias polo de 20 una bolsón una fila cierra en la parte de arriba esta es de 15 mochilita de la marca puma 15 dólares por ella pero es pequeñita ok pero elige los polo 15 dólares por esta que hay una estimar en y saben que creo que no va a ser steve madden es nico miller dije nm no es para sm steve madden aquí se confundió uno todo like a dream en 18 dólares vamos a levantar esta bebé que dejaron tirada ahí que está tan bonita para estar tirada en el piso no tiene el precio a lo mejor por eso la tiraron al piso hay que aventarla también nosotros no se crean no le miró el precio ahí lo tiene 28 dólares hay mayita qué bonita mochilitas de juicy 28 dólares todas blancas mis amigas y aquí tienen más tommy esta tiene un compartimento aquí el cierre de la parte de arriba esto ya las hemos mirado bastante 23 dólares por esa y estas de brillitos que son cross body no tiene el precio bueno esta de aquí de atrás y 20 dólares es lo que nos están pidiendo por ellas bebe toda rosita 17 dólares por ella a ver esta cangurerita es de 13 pero creo que no es la marca reconocida adrián vitidini mochilita en 28 y creo mis amigas que nos terminamos las bolsas porque ya la verdad para acá para este lado ya no miro nada más que ésta que viene siendo de 40 dólares andamos del otro lado de las bolsas nosotras por donde quiera andamos mis amiguitas a ver vamos a mirar carteritas o lo que tienen aquí que es esto como un clutch en 20 dólares pero que diferente uno aquí tiene su correa o para ponerse la correa y de este lado también imagino que la correa la tienen dentro vean 10 que le va a la bolsita que acabamos de mirar hace ratito esta es de 23 dólares y es así con bastante espacio para todo el tarjetero que cargamos que es este light dream no es french connection de 10 dólares estimar en que se me hizo bonita esta es una muñequerita vez vamos a mirar cuánto espacio tiene dentro que nada más hay bastante creo que también trae un cierre esto es de 15 dólares esta es la que es que les digo que le va a la bolsita aquí alguien dejó unos zapatitos en seis y medio de la marca nike 40 dólares por ellos ok vamos a los zapatos pero bien antes de irnos a los zapatos hay que mirar los relojitos de mujer estos son de 20 dólares de la marca yo es solo en rosadito jessica simpson de 17 dólares déjense los acercó bien ok para que puedan verlo es así que hermoso hay veces que cuando ando grabando nuevo muy rápido las cosas y ya me doy cuenta hasta que llego a casa y estoy editando este es de 17 dólares de la marca can see y este con florecitas me gustó a mí es lucky burn pero vean cuánta florecita hermosa y pulseritas y en 25 dólares el quiso esto es de 20 can see que trae todo esto incluido este es de 17 y los tienen así en todos esos colores y aquí tenemos los bebés son digitales y traen sus pulseritas 25 dólares por este saben que les iba a grabar vídeo de zapatos pero no creo que vamos a hacer mejor otro vídeo porque mire varios zapatos que me gustaron ok y si hago el vídeo muy largo mis amigas les digo que batallo horas y horas para subirlo a línea o más bien a youtube así que mejor vamos a hacer este de a brasieres y luego ya nos vamos a los zapatos esto es de 42 de 15 dólares son de ellos la marca es lady princess y que tiene un bebé bien qué hermosos estos están en 12 dólares y son 36 doble de vamos a moverlos para allá parece que veo yo es polo que no había mirado yo es polo por aquí estos están en rebaja eran de 14 los tienen por solamente 11 y son de 36 doble de la marca esa y es de 7 dólares tiene mucho letrería para saber cuál es la marca es nada más eso mis amigas aquí veo algo nike en 9.69 era original de 13 y es tamaño pequeño creo que es como para hacer ejercicio están medios bajos en brasieres la verdad ya caminando para este lado como que no veo mucha cosa que me guste yo boxer en 8 estos también de yo boxer en grandes son 2 por 8 dólares a ver a ver si en calzones tenemos más suerte lady princess a la misma marca de esa no la mirada en otros lugares 9 dólares por ese veo mucho lady princess y mucho yo boxer estos son de 4 dólares y son tres de ellos vean esto en tamaño pequeño son de 4 dólares y también son tres el precio está muy bien la verdad prima valentina este si lo miraba antes creo que estos son los que no se marcan son tres en mediano de 9 dólares aquí veo algo calvin vamos a mirar con corazones 15 dólares por tres de ellos y son lo regular en calzoncitos que miramos aero estos son de 12 dólares súper coloridos y son cinco no son más de cinco mis amigas son creo que siete calzones que también se me hace muy buen precio voy short estos son de 12 y son cuatro veo mucho así de caricaturas este es mediano del hilo en stage 4 dólares por él bueno mis amigas creo que en calzones también no hay mucho en grande vean de mickey mouse nos vamos nos miramos en un ratito porque les voy les quiero grabar otras secciones de la tienda si nos echamos un viaje entero y compramos muchísimas cosas aquí en berlinton mañana que es de cuatro dólares en tamaño grande también bueno adiós adiós